Un giro de 180 grados, salud bucal. A ver, a través de los dientes, ¿de qué podemos enterarnos? Doctor Daniel Chavarría, gracias por estar con nosotros. Doctora Hilda Torre Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Ortodoncia. A ver, Hilda, a través de los dientes, ¿de qué podemos enterarnos? Bueno, a través de los dientes nos podemos enterar de muchas cosas de nuestra salud. No solamente de los dientes, sino de la cavidad bucal. Por ejemplo, cuando sonreímos, podemos ver nuestros dientes, el color que tenemos, la forma de los dientes, si tienen manchas o no, pero también la encía. La encía también nos va a mostrar si tenemos una encía sana o si tenemos una encía enferma. ¿Cómo podemos saber si tenemos una encía enferma? Esa encía que vemos inflamada y que en algunas ocasiones sangra, aun y cuando apenas está rozada por las mejillas o los labios. ¿Es así a primer golpe de vista lo que estás diciendo? Sí, o sea, a simple vista, cuando alguien sonríe bien o cuando alguien está hablando bien, podemos ver los dientes de la persona, sin tenerla sentada más las personas que nos dedicamos a la salud bucal, todos los odontólogos y todas las especialidades. En general, en México, Hilda, ¿cómo nos comportamos en ese sentido? ¿Tenemos cultura bucal de salud? Pues no tenemos la que deberíamos tener. Tenemos muchas enfermedades bucales, como la enfermedad de las encías, que le llamamos enfermedad periodontal, y tenemos un grave problema con la caries dental. Se hacen campañas de salud. Hace unos días tuvimos el Día de la Salud Bucal, y pues tanto en las escuelas como en los medios de comunicación se da información acerca de las técnicas de cepillado, de cuántas veces nos tenemos que cepillar. Y aun así, pues creo que nos falta mucha cultura en este sentido. A finales de los 80, cuando el ADN empezó a utilizarse, Daniel Chavarría, como un reconocimiento, por ejemplo, en cadáveres para resolver crímenes. Antes, pues eran los dientes la clave de este tema. Son tan fuertes que creo que pueden aguantar hasta un incendio. A ver, ¿qué tanto puede aguantar los dientes? ¿Qué tanto aguantan, Daniel? Bueno, muchas gracias. Definitivamente, como dice usted, el aguante de un diente viene de la mano también de su uso. Obviamente no podemos pretender que una persona que tenga estilos de salud saludables vayan a tener el mismo uso de sus dientes que una persona que pueda, por ejemplo, padecer de bruxismo, que tenga una mala dieta, que tenga más los hábitos de higiene. Obviamente eso va a volver una dentadura mucho más vulnerable. A medida que avanzan los problemas, también serán evidentes nuevas enfermedades. No solo, como decía la doctora, de tipo periodontal, sino ya enfermedades más serias de la parte interna de los dientes que llamamos ya enfermedades de tipo pulpar, de la parte de dolor fuerte dentro de un diente. ¿Por qué se rompen? Si es algo tan fuerte, ¿qué es lo que estás comiendo para que se rompan? ¿O por qué se rompen los dientes? Es una excelente pregunta, considerando que justamente el esmalte, la capa externa de un diente, es de los tejidos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano. Bueno, entre más duro el tejido, también es más frágil. Entonces, tenemos que entender que a medida que van desmineralizándose, van perdiendo pequeñas entradas de bacterias, se produce una caries en el tejido subyacente, que es el tejido más blando de la dentina, y de ahí ahora sí vamos a tener como una cáscara de huevo. Imaginémonos entonces una cáscara de un super huevo fuerte, pero que cualquier estímulo, ya sea crónico, múltiples usos, o ya sea un estímulo agudo, un golpe, etc., va a provocar que se quiebre esto y ya se pierde esa integridad de la cobertura de la protección de un diente. Ahora sí, para adelante es un camino de diferentes eventos lineales que llevan al fin de lo que es la enfermedad ya como tal. Hoy por hoy, Hilda Torre Martínez, tú como presidenta de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, ¿cómo ha evolucionado los tratamientos de encías, de dientes, muelas, de todo lo que hay en función, pues esto de la salud bucal? ¿Hoy qué hay, por ejemplo, nuevo? Bueno, pues hay muchas cosas nuevas. Te puedo hablar específicamente de la ortodoncia, que es mi especialidad y es la asociación a la que presido. Te puedo comentar que desde hace algunos años, hace 40 años, cuando yo entré a estudiar la especialidad, utilizábamos anillos o bandas en todos los dientes para hacer los movimientos de ortodoncia y utilizábamos alambres de acero inoxidable que teníamos que conformar. Al paso de los años, hemos dejado de utilizar estas bandas utilizando solamente el aditamento que veíamos pegado a esta banda o a este anillo, en el cual nosotros denominamos brackets, algunos les dicen braces, y esos brackets empezaron a evolucionar siendo primero metálicos, en los cuales seguimos utilizando alambres, pero que ahora utilizamos diferentes aleaciones, como es el níquel titanio, o el cobre níquel titanio, entre otros. Y esos brackets metálicos, a los cuales uníamos al alambre con una liguita, ahora se han vuelto también brackets estéticos, que son fabricados en diferentes cerámicas, y además tenemos los brackets de autoligado, que son brackets que al poner o colocar el alambre, no tenemos que poner una liga para unirlo, para hacer la función de amarre entre el bracket y este alambre. Eso es con respecto a la ortodoncia. Con lo poco que se es de periodoncia, por ejemplo, que es de las enfermedades de las encías, pues también se ha avanzado mucho, porque los tratamientos que se utilizaban, pues ahora han mejorado, ahora se pueden hacer implantes óseos, incluso se compran en el mercado dental, todos estos implantes que ahora los especialistas en periodoncia, pues pueden colocar. También es un poquito de endodoncia, entonces sé que los instrumentos manuales que se utilizaban, cuando yo estudié la licenciatura hace ya bastantes años, pues ya no se utilizan, ahora utilizan instrumentos rotatorios que mejoran en mucho la calidad de esos tratamientos, y también muy seguramente la rapidez con las que se hace. ¿Digamos que hoy duele tanto como antes ir al dentista? Porque yo me acuerdo que de niños, una edad más o menos entre los 50 y los 70 años, que nos escuchan en este momento, pues era pavoroso ir al dentista, los sonidos, la vibración de los aparatos, las agujas, justamente las anestesias, eran todavía más agresivas en esos tiempos. ¿Hoy sigue doliendo igual ir al dentista? Pues yo pienso que no. En la parte que me corresponde, los tratamientos de ortodoncia se quejaban mucho los pacientes, o sea, esas ligaduras metálicas que utilizábamos y que se quedaban, torchábamos la ligadura y se quedaba como un piquito ahí, les lastimaba a los pacientes, eran alambres de acero inoxidable, les repito, y entonces los movimientos se hacían así como que más, más forzosos, o por lo menos eso sentían los pacientes. Ahora con todo esto de los alambres y los brackets, pues los pacientes se quejan menos. Sí llegan al consultorio diciéndonos ese comentario, Fernanda, de que, ay, es que me va a doler mucho, es que si me ponen los brackets, me va a doler mucho, pero pues es muy diferente a lo que empecé a hacer yo hace 40 años. Déjenme ir a anuncios QTF, Israel les pregunta, dice, fíjate Fer, que en las mañanas cuando despierto, normalmente tengo sangre en la boca. Curioso. Tengo como ese sabor, ¿no?, a sangre, me lavo los dientes y efectivamente, escupo sangre. ¿Saben por qué estará pasando esto? Vamos a anuncios QTF, volvemos. A ver, decía por acá Daniel Chavarría, nos decía Israel, que siente que amanece con sangre en la boca. ¿Has oído casos así, Daniel Chavarría? Sí, claro, normalmente los pacientes, como mencionaba la doctora, que padecen de enfermedad de encías, enfermedad periodontal, suelen reconocer la presencia de esta enfermedad, no por un síntoma, sino por un signo, o sea, amanecen, empiezan a notar, por ejemplo, encías inflamadas, mal aliento. Muy diferente a los casos que manejamos en nuestra especialidad en endodoncia, donde el síntoma como tal es el dolor. Cuando ya tenemos que despertarnos durante la noche, sintiendo una sensación pulsátil dentro de un diente, tenemos que correr a un consultorio porque ya el dolor es insoportable, es donde juega un papel importante el odontólogo para poder guiar el tratamiento que ocupa el paciente. Un tratamiento que debe iniciar, obviamente entendiendo la causa del problema, que debe venir acompañado, evidentemente también de un tratamiento, a veces llamamos el tratamiento de nervio, el tratamiento endodóntico, y apoyarnos en opciones farmacológicas para poder salir lo antes posible de ese cuadro de dolor. Opciones hay muchas, hay opciones de diferentes medicamentos un poquito más clásicos, como mencionaba la doctora, ahora innovando en alternativas más recientes, pues tenemos antiinflamatorios no esteroideos, tenemos ahora presentaciones de excretoprofeno líquido que pueden actuar más rápido, tenemos ahora incluso combinaciones de analgésicos, y todo esto de la mano pues de buscar la mejoría más rápido del paciente. Por acá te preguntan, Hilda, que si hay nuevos tratamientos, que si sabes de la ortodoncia invisible. Claro, sí. ¿Qué es eso? Es lo que está ahorita de moda, es lo último que tenemos en ortodoncia. Se utilizan alineadores, Fernanda, son como unas tipo guardas, que se planea el tratamiento, igual con radiografías, modelos de estudio, fotos, y se hace un escaneo de los dientes. Con eso se hace la planeación del tratamiento, y eso nos va a decir si en una primera fase podemos terminar el tratamiento con una cantidad de alineadores o guardas. Esto hay que hacerlo con un ortodoncista que esté certificado en utilizar o poder fabricar los alineadores, porque es importante que vayamos con los especialistas que se han dedicado a hacer esto, que tienen la formación para hacerlo. Escáneres intraorales. Así es. Son escáneres intraorales. Entonces pasamos el escáner por dentro de la boca y vamos captando las imágenes tanto de los dientes como de los tejidos blandos. Y con eso ya tenemos la boca del paciente en nuestras manos y podemos hacer la fabricación no solamente de los alineadores o guardas, también los especialistas en rehabilitación podrán hacer sus coronas, sus prótesis, sus puentes con este escaneo que se hace intraoral. A ver, deseo que son la parte más fuerte del cuerpo, pero los demás tejidos que tenemos en nuestro cuerpo pues tienen el poder de autorrepararse. En el caso de los dientes no pueden hacerlo. ¿Por qué? El esmalte no se puede autorreparar. O sea, tenemos que, o sea, hay que curarlo, hay que, si hay una fractura del diente que abarque solamente al esmalte, pues a lo mejor se puede poner una resina o algún otro material. Cuando la fractura implica la cavidad pulpar, pues ahí entra el tratamiento de endodoncia en donde habrá que probablemente retirar el nervio o la pulpa del diente y llenar esa cavidad que deja la pulpa con algún material para que no se fracture. Pero los dientes no se regeneran. O sea, sí hay un mecanismo de autodefensa del diente, pero no, si hay una fractura, por ejemplo, el diente no se puede reparar. Si hay una caries, pues el diente no se puede reparar solo. Exacto. Ahora, alguien que se rebaja los dientes para poner carillas, ¿eventualmente saldrá algo para que se quiten las carillas y quede otra vez el esmalte como antes? Pregunta del público. Yo creo que en ese sentido tal vez hay que pensar en el futuro de dónde vienen los materiales restauradores, ¿verdad? Ahora hay una tendencia muy fuerte buscando un concepto que ahora llamamos la biomimética, donde buscamos materiales menos agresivos, mucho más similares a los que teníamos de nacimiento los seres humanos. Cada vez las preparaciones dentales, cada vez poder acondicionar los dientes para ese tipo de tratamientos, son preparaciones mucho más conservadoras. Antes, si queríamos lograr una estética perfecta, el precio era muy alto. Había que desgastar de manera importante los dientes e incluso llegar a tratamientos de endodosia, tratamientos de nervio, cuando no se ocupaban. Actualmente, los nuevos materiales permiten ser menos invasivos y de la mano de las estrategias preventivas para no llegar a este tipo de tratamientos, pues obviamente todo ha ido mucho más ágil. Digamos que la calidad de vida de los pacientes se puede mantener o se puede alcanzar pagando un precio mucho más bajo. Preguntan, fíjate, es que qué público, de verdad. Dice, a ver Fer, ¿están de moda los cepillos de dientes en forma de U para niños? ¿Son confiables? ¿Afectan el crecimiento de los dientes? ¿Sirven? ¿Se quedaron de a cuatro igual que nosotros o cómo? Es que es una... Son unos cepillos, sí, son unos cepillos pequeñitos donde pareciera que con un solo movimiento podríamos limpiar la parte de adelante y detrás del diente. Pero no. Pues todo está no tanto en el diseño del cepillo, sino en la técnica que tú utilices y la frecuencia de limpieza. Hay gente que a veces dice incluso que a mi hijo no le gusta lavarse los dientes, pues compremos un cepillo eléctrico y esa no es la solución. No todo está en la tecnología, sino en los buenos hábitos y también mantener, obviamente, buenas prácticas diarias, enseñar al niño a realizar lo antes posible la higiene de sus dientes, modificar la dieta de casa. No todo está a veces en lo que comercialmente vemos como una solución. Tenemos que volver a la parte básica. Yo he escuchado dentistas en contra de los cepillos eléctricos. ¿Cuál sería tu postura, Hilda, como presidenta de la Asociación Mexicana de Ortodoncia? Yo creo que son muy buenos y como dice el doctor Chavarría, es importante que hagamos o que realicemos el cepillado dental. Los cepillos eléctricos son muy buenos sabiéndolos utilizar y para eso nosotros les damos la técnica de cepillado en el consultorio. Entonces, hay que seguirlo nada más. Igual que el otro cepillo que se utiliza que es por medio de agua, de irrigación de agua, también es muy bueno, se denomina water peak, es buenísimo, nada más que hay que saberlo utilizar para saber hacia dónde vamos a irrigar el agua para limpiarlos bien. Sí, porque si no puedes causar una infección. Claro, sí, una enfermedad de las encías, o sea, si el chorro de agua lo dirigimos en los dientes superiores hacia arriba, puede ser que los restos alimenticios los introduzcamos entre el diente y la encía y ahí vamos a tener otro problema. Entonces, pero si son buenos, hay que saberlos utilizar y lo más importante, como dice el doctor, es utilizarlos, seguir las técnicas de cepillado y cepillarnos los dientes no una vez al día, sino después de cada vez que comamos. Yo siempre les digo a mis pacientes, si 20 veces comes, 20 veces te tienes que lavar los dientes. O lo que tomes también, ¿no? Pues si te estás tomando, como yo en el programa, café, pues sales y te lavas los dientes. Así es. A ver, por acá dicen, han salido una cantidad de pastas que si de carbón, que si de bicarbonato, que si. ¿En qué beneficia o afecta una pasta de dientes? Bueno, yo considero que es muy importante que la selección de la pasta también venga con una consulta de parte del odontólogo. No hay que tenerle miedo al odontólogo porque siempre tenemos esa imagen de pánico. El odontólogo puede conocer qué estructura y qué problemas dentales tiene el paciente, qué estructura dental para poder recomendar el mejor producto. Actualmente, el mercado nos ofrece muchos productos que no necesariamente son los que más se ajusten a nuestras necesidades. Hay algunos que pueden ser sumamente abrasivos o algunos que busquen, por ejemplo, blanqueamientos dentales y si el paciente ya padece de un cuadro de sensibilidad, va a empeorar el cuadro de esa persona. Entonces, el mercado ofrece muchas cosas, es cierto, pero entendamos que detrás de cada producto hay un contexto biológico individual de cada persona. Entonces, para poder escoger un medicamento, porque no dejan de ser medicamentos, un producto dental, lo mejor es interconsultar con tu dentista y ver cuál es el que mejor se va a ajustar para tu condición. ¿Los enjuagues bucales deben de ser con o sin alcohol? Pues yo sugeriría que sin alcohol, ¿verdad? Pero pues cada uno de nosotros tiene sus indicaciones o sus preferencias, ¿verdad? Pero son buenos, pero lo principal es el cepillado. yo no saben la cantidad de personas que conozco con una historia de un diente, o que se les cayeron, o que se los reventaron, pero todos tienen la historia de un diente roto o una muela. Es muy frecuente, hay que buscar evidentemente ayuda, pero pues nada, Hilda, ¿dónde podemos encontrar más información que pueda ser de utilidad en .org.mx? Sí, esa es, falta ahí, es www.amo.org.mx, ahí pueden encontrar información con respecto a ortodoncia, los ortodoncistas que están en el país, y todo eso con respecto a ortodoncia. Y también, bueno, www.endodonciadanielchavarría.com. Vamos, anuncios QTF, ¿no se te ha caído un diente? Yo, mis dientes frontales son falsos, porque por el estrés me los acabé. ¿Del bruxismo? Sí. Uy, híjole, pues yo no canto mal las rancheras de las muelas de atrás, fíjate, anuncios QTF. No, bueno.